¡Voluntario! ¡Soledano! ¡Madroño! ¡Gitano! No, Lara, que no, que así no es. Hay que llamarlos de otra manera. Lo que está claro es que no es tarea fácil adiestrar esos machos cabríos, pero por suerte todavía hay personas que siguen con esas tradiciones centenarias. Y lo vamos a ver en el programa, como siempre, aquí en Castellana Mancha Vivo. Ahora sí, ahora sí que vienen. Antiguamente era muy común que en las ganaderías se adiestraran machos cabríos salvajes para que condujesen al resto del rebaño, pero es una tradición casi perdida. Lara ha conocido un ganadero que la mantiene y nos va a mostrar muy orgullosos sus logros. Vean. Como buen ganadero, Julián pasa unas 14 horas diarias entre sus animales y todavía le queda tiempo y ganas para hacer lo que más le gusta, educarlos. ¿Cómo empiezas el día? Bueno, pues bien. Bien, porque estoy sano y no tengo dolores y gracias a Dios, pues, bueno, empiezo bien. Y con mi trabajo estoy, pues, encantado. Sobre todo cuando dedica el tiempo a su capricho, domesticar machos cabríos salvajes. Una tradición prácticamente perdida que ahora está causando furor en la zona. Esto ha sido un bombazo. Yo quiero conocer un poquito a los protagonistas. ¿Les podemos llamar, Julián? Yo creo que sí. ¿Nos harán caso estando yo aquí? Yo creo que sí, vendrán. Vamos a probar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¿Cómo se hace? ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Ven! ¡Toma! Pero esto no es lo único que Julián ha conseguido enseñar a sus mansos. Según están, los puedo poner a rodillas al mismo sitio. A ver, por favor. ¡Ahora! ¡Aroillate! Impresionante, Julián. ¿Cuánto tiempo se necesita para domesticar a estos machos salvajes? ¡Aroillate! ¡Toma! Bien enseñado, bien enseñado. Tiene que estar de un año. Un año. Pero yo respondo uno de estos, salvajes, salvajes, en una semana de entrar. Yo les toco y tiene una cornamenta muy dura. Muchos moratones en su adiestramiento, ¿no? Sí, sí, sí. Así en las piernas, muchos moratones tengo. ¡Aroillate! ¡Aroillate! Y entonces ya como mi padre lo tenía y yo lo estuve viviendo eso, pues a mí me encantó aquello y yo pues seguiré así. Y ya por curiosidad, Julián, ¿qué te cuesta más? ¿Domesticar a estos machos salvajes o a los mismos perros que tienes? A los perros, ¿eh? Un perro tarda en enseñarle bien un año. Y un macho en un mes me le llevo. Y tenemos ocho, ¿y cuántos queremos tener al mismo tiempo? Pues quiero tener doce. Una parada. Yo digo, ¡artillero! ¡Artillero! Y ellos saben cómo se llaman, ¿eh? Artillero. A este muchacho le digo, ¡mariposo! ¡Mariposo! ¡Arrodíate! Y viene esa rodilla. Elige los más bonitos, chulos al andar y que sepan mover con garbo su cencerro. Habrá machos en los estados del duque, pero como esté meneando el cencerro... Ninguno. Yo creo que ninguno. Antes existían mansos en todas las ganaderías, con todos los pastores, ahora ya no. Todas, todas, todas. Pero hoy ya son grandes las ganaderías, pero no hay nadie con un manso, nadie. Más que yo porque soy de pura raza y he mandado por tenerlos así. Y es un auténtico espectáculo, pero de verdad, porque vienen hasta los colegios y las guarderías, los niños a verlos. Sí, ya llevan tres años. Tres años que han estado a verlos, ¿eh? Toledano, artillero, madroño, relojero, voluntario, mariposo, gitano y cortijero. De momento, los únicos ocho mansos de Julián que tanto están dando que hablar. Aquí mientras que esté de rodilla yo aquí no... Ya lo...